¡A la verga, compay! ¡Darrecho! ¡Para sobrestá, para sobrestá! ¡Coño! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Y debe hacer video? ¡Coño, ve! Solo en Venezuela, solo en Garipito, ve. Los troncomóviles que ganaron a Venezuela. Este... ¡Vera! ¡Hermano, tú eres familia de Perotica Piedra, Pablo Marmo! ¿Y esa es? ¡Está bien!